La verdad estamos recontentas porque comenzamos después de tantos días de esto, de comunicarnos con los papás por WhatsApp, que fue el contacto que hemos tenido, por suerte a diario, no hemos perdido ese vínculo, aunque no es lo mismo, ayer yo les mandaba un videíto a los padres contándoles un poco cómo vamos a retomar las clases y les decía que sin duda que en este tiempo se perdió esa espontaneidad que nos dan los niños, la alegría, la risa y no fue lo mismo las clases que intentamos mandar vía celular, pero retomamos el lunes, te diré que más de un 80% del alumnado vuelve y el resto está pensando y es muy respetable ver qué ocurre con todo esto, cómo va evolucionando, pero esperamos que a julio vamos a estar casi en un 100% del alumnado nuevamente. Eso es importante, porque creo que estaba la expectativa de cómo podía ser esas clases presenciales y bueno, es bueno que la gente, digamos, acate esa resolución porque si se da el paso es porque hay cierta seguridad. Claro, la gente está más tranquila, aunque sí tenemos que seguir cuidándonos, por supuesto, pero hay más tranquilidad, eso se nota en los padres, incluso cuando se dio la autorización para abrir, al principio algunos papás enseguida nos escribieron, nosotros no, pero esta última semana, en estos días, varios han dicho, sabés que sí, Margot, que nos vamos a animar, lo vamos a enviar, nosotros ayer les enviamos el protocolo, no escrito, sino le mandamos un videíto hecho con una de las maestras y la hija que viene al jardín, para que los niños vieran los pasos que tienen que seguir, desde la alfombra sanitaria, el saludo, no es fácil para ellos, son chicos, para que puedan comprender determinadas cosas, aunque los papás les están hablando, tampoco queremos en el ingreso estarles tocando mucho este tema, para no atemorizar, sino que ya enseguida reengancharnos con lo que los programas nos piden, pero estamos contentas, la verdad que estamos muy contentas. Bueno, una cosa importante fue ese asesoramiento de los expertos, los científicos, que en realidad, bueno, como que informaron luego de los análisis que, bueno, la primera infancia y demás no era quizás un factor de mucho riesgo, por eso también la importancia que pudieran empezar cuanto antes. Y es que tal cual, yo les decía a los padres que estamos tranquilos porque esto fue una decisión en base a expertos de la salud que estudiaron la situación, que en un principio se pensó que iba a ser contagioso y que los niños tenían que resguardarse, y justamente sobre la marcha Todos Vamos Aprendiendo se comprobó que no. Entonces, eso nos da una tranquilidad enorme, y además siguen afirmando que los niños no son ese foco de contagio. Pero, entonces, vamos a trabajar tranquilos, aunque vamos a mantener las distancias, ellos nos van a traer tapabocas, nosotras sí, pero con distanciamiento, en el momento que estamos explicando determinada actividad es necesario sacarnos el tapabocas también, porque si no, no podemos generar ese vínculo y eso que queremos que nos comprendan. Porque ellos tienen una edad que no es tan fácil todo esto. Pero pensamos que bien, que entre todos vamos a salir de esto. Y bueno, y por esa misma edad, que son tan chiquitos, a veces se debe generar mucha preocupación, mucha incertidumbre, ¿por qué está pasando todo esto? Por eso también, lo que tú decías al principio, quizás no saturar mucho con información, sino, bueno, se vuelve a clases y ya está. Sí, en ellos no, en ellos solo les vamos a contar un poquito qué hicieron, que ellos nos cuentan, nosotros también, pero no queremos profundizar en el tema ni acosarlos, porque ya bastante ellos han pasado, si bien los adultos nos descolocó, a ellos en un principio estaba todo lindo en casa, en familia, pero fue demasiado tiempo. Entonces la idea es atender lo que el jardín requiere, que es las actividades, los juegos que no pudimos hacer vía WhatsApp, esa parte que quedó en el debe con las familias, porque era un informar lo que debían hacer. Nosotros cada 15 días repartíamos actividades, impresas para los chicos para seguir con el programa. Más que nada los niveles 3, 4 y 5, más que nada 4 y 5 que es obligatorio, pero no es lo mismo el vínculo que teníamos. Nosotros comenzamos de lunes a viernes, van a estar todos los días viniendo, 4 horas, dado que los números no son numerosos. El único nivel es nivel 4, que decidimos desmantelar la salita de psicomotricidad, transformarla en salón, para dividir ese grupo, para poder respetar el distanciamiento que se nos pide. Ahí está. Bueno, y los protocolos, como tú decías, ¿no? Con ese video instructivo para que todos lo tengan claro. Fue un video instructivo porque lo pensé escribirles, pero es como que los papás ya están medio saturados de recibir tanta cosa escrita. Entonces, lo hicimos muy ameno y para los papás sí, pero más que nada para ellos, para los niños que sepan todos los pasos a seguir. Creamos un saludo que nos va a identificar a nosotros y, bueno, que vamos a desinfectar todo, todo lo que ellos tienen que hacer, el lavado de manos, que no va a ser un lavado rápido, si se quiere que antes se hacía, si no, que dure unos segundos. Digo, tener en cuenta todo eso, que sé que la mayoría ya lo van a traer de casa porque se les ha estado hablando, por supuesto. Muy bien, bueno, así que, como tú decías, ¿de lunes a viernes en los horarios habituales o, bueno, ustedes están en contacto con todas las familias para los demás detalles, ¿no?, de este reto? Sí, de lunes a viernes en los horarios habituales. Y el tema de la camioneta, que los papás saben, son muy pocos niños los que vamos a trasladar porque sí les pedimos que lo posible en esta primera etapa, todos los que pudieran traer y llevar, para que, bueno, no haya tantos niños juntos en un vehículo, aunque también están habilitados, pero lo menos posible. No sea cosa, no queremos que esto se dispare, lo posible que no tengamos que dar marcha atrás porque ya bastante ellos han sufrido. Así que la idea es empezar el lunes con todo, cuidarnos mucho, pero el alumnado es importante, el que llega es más del que nosotros pensábamos, la verdad.